bienvenidos a este vídeo de presentación de la academia digital webs pro marketing y tecnologías te quiero presentar oficialmente esta academia de desarrollo web y de marketing digital que va a romperla este 2021 si tú eres diseñador web si estás interesado en la parte de programación web todo lo que son lenguajes de programación ser un experto webmaster pero esta es una gran oportunidad y te voy a presentar en este momento de qué se trata y cuál es nuestra propuesta de valor somos una academia digital en pleno lanzamiento que brindará cursos y diplomados en las áreas de programación desarrollo de diseño web y marketing digital y cuál es nuestra propuesta de valor cuál es nuestra propuesta para las personas que están interesadas en ser programadores al mundo web al mundo del diseño web del mundo de la programación avanzada ser un experto ser un profesional y que va a tener la oportunidad de entrar a este mercado de alta demanda gracias a este programa completo full stack que tenemos en digital webs pro ahora te imaginas poder estudiar gratis y tener disposición durante todo un año a una academia web en la cual vas a poder aprender todo lo que tú estás buscando para hacer un webmaster pro y que puedas dedicarte a esto que hagas de tu pasión y tu talento y tu habilidad tu sustento de vida que te vamos a ofrecer en este master full stack de diseño web y marketing digital tenemos siete módulos el módulo 1 es el html 5 completísimo más de 60 horas de clases y tenemos el módulo 2 que es css3 en el módulo 3 vamos vamos a llevar lo que es javascript en el módulo 4 bootstrap módulo 5 php en el módulo 6 filo y el módulo 7 el marketing digital aplicado al webmaster muy importante que complementes todos estos conocimientos de programación con la parte del marketing web que es sumamente importante hoy en día y cómo es eso posible cómo es posible que vas a poder tener acceso a todo un año completamente gratis a esta academia a llevar todos estos módulos que te acabo de compartir 100% gratis no vas a pagar por estas clases por estas capacitaciones muchas de ellas también en vivo vamos a tener máster en vivo también los fines de semana para que puedas hacer preguntas al profesor y estar siempre actualizándote en el mundo digital y tanto sabes que el mundo digital avanza muy rápido y hay que estar en constante actualización por eso digital web pro ha pensado en ello y aparte de los máster grabados tú vas a tener acceso a los live con el profesor directo los fines de semana para poder resolver tus dudas y estar al tanto de las actualizaciones en todo lo que tenga que ver con los módulos y bueno cómo es posible este regalo que te estamos dando como digital web pro por este pre lanzamiento que estamos haciendo es muy sencillo tú quieres ser un programador web y quieres dedicarte a este negocio porque es lo tuyo porque es tu pasión porque es lo que te gusta hacer y quiere vivir de ello ok entonces qué es lo que necesita un webmaster un diseñador web un programador para poder tener su proyecto bueno todo webmaster todo diseñador todo programador web necesita pues tener para poder desarrollar su proyecto su emprendimiento o su emprendimiento o el emprendimiento o el emprendimiento o el emprendimiento de un cliente que te contrate para poder hacer un servicio hacer hacer un trabajo para X empresa pues tú necesitas tener tu servidor y tu dominio web para poder comenzar a hacer tu propio negocio entonces así como tú lo puedes comprar de manera externa de que en algún momento lo vas a tener que comprar para poder tener esta disponibilidad en digital web nosotros hemos pensado en ello y vamos a darte un precio super especial muy por debajo de la competencia muy por debajo estamos hablando menos del 60% de lo que te costaría un servidor comercial cualquiera que tú podrías adquirir en el mercado pero con la gran diferencia que tú adquieres ese servidor y pues no tiene nada más que el mismo servicio por un año que te brinda el servidor el espacio el hosting digital digital en la nube pero a diferencia de digital web academic que te da la oportunidad de adquirir ese servidor en un precio mucho más económico y por tu adquirir ese servidor con nosotros tú tienes acceso 100% gratis al master full stack que te acabo de compartir a todos los módulos que acabamos de ver que te acabo de compartir 100% gratis durante un año y no solo eso también te vamos a regalar tu dominio para que tengas tu dominio también por un año junto con el servidor a un precio prácticamente regalado y como plus vas a tener acceso a la academia a los 7 módulos que acabamos de ver 100% gratis y no te vayas que tengo una sorpresa para ti bueno si tú quieres comprobar la calidad de la academia la calidad del curso y que lo que te estamos ofreciendo es realidad te vamos a regalar solo por este mes de lanzamiento de la academia ojo tenemos cupos limitados para las personas que tomen acción y se registren en el link que vamos a encontrar acá abajo del video el link para registrarte y acceder al módulo 1 HTML5 100% gratis sin necesidad que tengas que adquirir el servidor con nosotros de ninguna manera el módulo 1 completo estamos hablando de 60 horas aproximadamente de capacitación capacitación de curso completamente gratis para que tú pruebes la academia y prueba la calidad de enseñanza y de capacitación que DigitalWeb Pro te está ofreciendo así que una vez que tú termines el módulo pues decidirás si deseas continuar con los siguientes módulos adquiriendo a un precio como te acabo de comentar a un precio totalmente económico tu servidor para que puedas seguir con los siguientes siguientes módulos y tener acceso todo el año a la academia a las capacitaciones en vivo los fines de semana al curso lo puedes repasar cuantas veces quieras y vas a tener el soporte de DigitalWeb Pro y de la academia todo el año por ser parte de nosotros en este lanzamiento así que ya lo sabes te invito a que te registres a que compartas este video y nos vemos dentro de DigitalWeb Pro y nos vemos en el próximo video